¿Alguna vez te ha pasado que recuerdas algo de una manera tan particular que incluso podrías apostar por ello, pero al final resulta que nunca fue así? Si te ha pasado, déjame decirte que fuiste víctima del Efecto Mandela. Y es por eso que hoy te mencionaré 7 ejemplos del Efecto Mandela. Existen muchas teorías sobre este fenómeno llamado Efecto Mandela. Algunas un poco locas, como el que vivimos en un multiverso donde existían dimensiones paralelas y algunas veces chocan, dándonos los recuerdos de las otras dimensiones. Pero bueno, ¿a qué se debe este efecto? Esto se debe a la muerte de Nelson Mandela. El nombre de la teoría proviene de cuando muchas personas creyeron que Nelson Mandela había muerto, cuando en realidad estaba en prisión. La bloguera Fiona Broome fue la persona en popularizar esto luego de creer firmemente que Nelson Mandela había muerto años antes de su muerte real en 2013. Otros incluso creen que murió en prisión, cosa que realmente nunca sucedió. Todos conocemos al famosísimo ratón Mickey Mouse, ¿o eso es lo que creemos? Vamos a ver un ejemplo, hazte una imagen mental de Mickey Mouse. ¿Ya lo hiciste? Ahora dime, ¿Mickey Mouse tenía tirantes? La respuesta es no, jamás ha usado tirantes, pero por alguna razón muchos recuerdan que sí. ¿Será que sí vivimos en un multiverso? A muchos nos gusta jugar juegos de mesa y seguramente debes conocer a Monopoly, un juego basado en el intercambio y compra-venta de bienes raíces. Ahora, ¿recuerdas al banquero que aparece como personaje de este juego? Hazte una imagen mental de él y empieza a recordar cómo va vestido. Ahora dime, ¿el personaje lleva puesto un monóculo? La respuesta es no. Por alguna razón muchas personas lo recuerdan con un monóculo, a pesar de que jamás ha tenido uno. Ni siquiera en los ejemplares más antiguos. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. ¿Recuerdas la serie animada llamada Looney Tunes? ¿Puedes decirme cuál de estos dos logotipos es el auténtico? La respuesta es este de aquí. Siempre se ha escrito de esta forma, pero algunos creen que se escribe así. ¿Y tú qué crees que sea? ¿Falta de memoria? ¿O si hay más dimensiones? Pikachu sin duda es uno de los personajes más conocidos y emblemáticos de Pokémon. Pero a pesar de eso dime, ¿lo conoces tan bien como crees? Bueno, vamos a ver el ejemplo. Al igual como las anteriores, crea una imagen mental de Pikachu. ¿Ya lo hiciste? Bien, responde ahora. ¿Pikachu tiene una franja negra al término de su cola o es 100% amarilla? Pues déjame decirte que si dijiste que tiene la franja negra, ¡Felicidades! Estás en lo incorrecto. No te preocupes, no eres el único. Ahora veremos un ejemplo similar al de Looney Tunes, pero con un chocolate, llamado Kit Kat. Seguramente ya lo conoces o al menos lo has llegado a ver. Así que, ¿puedes decirme si el logotipo de Kit Kat lleva un guión? La respuesta es no. Y como en todos los ejemplos, jamás ha llevado el guión, a pesar de que muchos recuerden que sí. Jorge el Curioso es un personaje de una serie animada que seguro ya conoces. Así que, vamos a ver. Recuerda a Jorge. Una vez lo tengas en mente, dime. ¿De qué color es su cola? Si dijiste café, déjame decirte que estás equivocado. De hecho, cualquier color que hayas dicho, estás equivocado. Ya que Jorge ni siquiera tiene cola y jamás la ha tenido. ¿Será que en otro universo sí la tenga? Ok, para el último ejemplo, usaremos a la marca de coches llamada Ford. ¿Puedes decirme cuál de los dos logos es el correcto? La respuesta es este. Muchos creen que no por el loop que sobresale de la F. Pero, aunque no lo creas, Ford tiene ese pequeño loop en la F desde 1912. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Antes que nada, dime. ¿Crees que el efecto Mandela se deba a un choque entre dimensiones? ¿O simplemente nuestro cerebro al no recordar con perfección rellena los espacios del recuerdo con lo más coherente que se le ocurra? Házmelo saber en los comentarios. De igual forma, si te gustó el video, dale me gusta o compártelo, ya que eso me ayudaría muchísimo. Si quieres ver un tema de tu interés, también házmelo saber en los comentarios. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, ya que de esta forma no te perderás ninguno de los nuevos videos que suba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!